A ver, que pasa el siguiente Martín Alemán, 16 años, que problemas me puede contar Buenos días, buenos días, póngase cómodo, dígame, que lo trae aquí Sabe doctor, estoy harto de esta vida, 16 años en ella y aún no encuentro la salida Ya le he buscado de alguna que otra manera, mala decisión causada por peleas y otros problemas Más vale entienda o si no, porque le pago, mal di hermano, le tocó escuchar los problemas de un vago No tengo feri, la que tengo me la gasto, la regalo o la pierdo, no sé qué chingados le hago yo Tengo dos vidas, mi familia y mis hermanos, más fuerte que los de sangre son mis carnales de lazo A mi familia la quiero a pesar del daño, he quedado un poco traumado pero con la vista en alto Miro al pasado y lo que llevo caminando, el camino que empezó chueco creo que he sido enderezando Hay miles de cosas que me guardo en la cabeza, miles de vivencias, experiencias de todas maneras Muchos problemas los ha causado el dinero, no tengo para gastar y no así yo hago lo que quiero Veo que se preocupa mucho por el dinero y los problemas en casa pero parece que hay refugio en sus amigos Aunque si no me equivoco hay muchas cosas más, ¿es acaso el amor? Presiento que si estoy enamorado, pero mala noticia doctor cupido equivocado Solo ha lanzado la flecha a mi corazón, creo que se le olvidó que en una relación hay dos Hoy camino solo pues que más da ya que le hago, me reconforta que si un día caigo un amigo dará la mano Hermanos, perdón por intentar amar, es que siento que siento todo esto más que los demás Me dejo llevar por los malos sentimientos, me disculpo si uno de ellos les causó tormento En verdad lo siento, creo que esto del amor solamente me trae problemas, peleas y dolor Tienen razón, creo que debo de olvidarlo, me encerré en la idea de una mujer que nunca le he importado Me pongo melancólico, alcohólico quizá, mientras guardo mis penas detrás de una sonrisa No es de risa y no pienso cambiar, son muy pocas las personas que hoy día cuento la verdad Ya vaya, bueno, mi trabajo solo es escucharte, yo no sé dar consejos pero a ver Los amigos, la familia y el amor, ¿hay algo más que sea relevante para usted? Eh, pues, ¿la música? Claro, la música, bueno, ¿y qué tiene que hablarme de eso? Pues, empecé a rapear, pues yo amo este estilo, la rima, la potencia y el De los vinilos, de morrillo, que solo escucho hip hop Apenas tenía seis años me encerré en el género, pero no, no me decidí a grabar Hasta que tuve quince años saqué mi primer tema, al final, sí Entré en el mundo del rap, lo que más me motiva es en cada canción mejorar Y más, que hay un chingo de competencia, no hay ciencia, es cuestión de conciencia, coraje y paciencia Y la verdad no lo hago por triunfar, no busco la pinche fama, solo me quiero expresar Y ya, no puedo estar si no escribo, el rap desestresa mi mente y se volvió adictivo Pues cuando rimo, hablan los sentimientos, me encanta contar lo que siento en mi corazón dentro Gritarlo al viento y que suene bien, mi psicólogo es usted, el micrófono siempre fiel